¿Qué onda banda? ¿Qué onda gente del canal? Espero que estén muy, pero que muy bien y que la vida lo estés tratando excelente. Los saludos amigos Flacopana y sean bienvenidos una vez más a su canal de Mesa Gamer. Y en esta ocasión traemos el unboxing de... Rescate o Flashpoint en su versión en inglés. Este es Rescate porque es la versión en español de The Beer. La verdad es que este juego ya lo he jugado y le tenía muchas ganas por su mecánica tan particular. Donde pues somos unos bomberos que tenemos que rescatar a la gente de las casas o edificios en llamas. Y pues aquí se verá si ganamos, si conseguimos nuestro objetivo o si no lo conseguimos. La verdad es que es un juego bastante, bastante bueno, muy entretenido. Puede funcionar quizás como juego de iniciación. Y la verdad es que a mí me gustó mucho desde que lo jugué. Por eso decidí comprarlo y aquí les traemos el unboxing. Pero, pero, pero ya saben que antes de abrirlo veamos las características técnicas de este juego. Y bueno, como podemos ver es un juego para 2 a 6 jugadores. Con partidas que duran aproximadamente 45 minutos. Para las recomendadas a partir de los 10 años. La verdad es que es un juego bastante, bastante bueno. Y como les dije, esta es la edición de The Beer. Entonces bueno, pues pongamos el juego aquí. Y bien, aquí podemos ver un poquito de la parte de atrás del juego. Donde nos explica un poquito a grandes rasgos la temática del juego, ¿no? Bien. Como les dije, este juego me gustó bastante. Y por eso decidí comprarlo. Es un juego bastante entretenido. Y la verdad es que en modo difícil sí es algo, algo difícil de ganar. Así que vamos a abrirlo. Pero bueno, les voy a enseñar rapidito que ya quedó la mesa aquí con el logo. Que el logo no se les había podido mostrar bien desde antes. Entonces bueno, aprovechamos de una vez que vamos a hacer este unboxing. Para mostrarles cómo quedó el logo de esta mesa tan nueva, ¿no? Entonces bueno, vamos a abrir este, este juego para ver qué es lo que contiene. Para eso no encuentro un viejo confiable. Así que tendremos que usar las tijeras. Porque, ¿quién sabe qué le pasó al viejo confiable, eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde habrá quedado? Ahorita que moví cosas y todo eso, pues se perdió. Pero bueno, vamos a abrirlo. Esta es obviamente la edición en español. A ver si está abriendo, ¿dónde está? Ah, sí está bien, sí está bien. Como que nada más le estoy rayando y no le estoy diciendo nada. Muy bien. Vamos a ver por acá. Casi no me gusta abrirlo con tijeras, pero pues como ya quería hacer el unboxing. Dije nada, pues ya. En lo que busco y todo eso. Pues dije, de una vez lo abrimos. Pues bueno. A ver. Ahí está. Ahí está. Este juego lo compré en la roca de guía. Que abajito dejo sus enlaces para que puedan checar. Tienen bastantes buenos juegos. Y bueno, yo lo compré ahí. Porque la verdad es que no lo encontraba. Pero bueno, ahí lo tuvieron. Dije, aprovecho de una vez para comprarlo ahí en la roca de guía. Que abajito dejo sus redes por si gustan contactarlos. Entonces bueno, vamos a abrir este rescate. Tan, 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 tan. Ay, ¿aquí qué pasó? A ver. Ahí está. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bien, esto es lo que contiene rescate. Vamos aquí. Ahora se va a caer. ¿Quién le podemos poner para que no se caiga? Oh, ya sí. Vamos a ponerle esto. Ahí está. Bien. Aquí está el manual. La verdad es que las reglas son bastante sencillas. Como pueden ver, el manual trae bastantes ejemplos. Y una vez que se aprende a jugarlo, pues la verdad es que el juego va sobre ruedas. Está bastante bien. Este es el manualito. Tenemos aquí el troquel Que el cartón se ve Pues se ve normal, vamos a ver la prueba del troquel Ahí está, está muy bien Perfecto, es el troquel que me gusta Así que no podría ser mejor Muy bien, sale facilito Aquí está el troquel Todo lo que trae Aquí tenemos el mapa Cuatro alas Aquí está Para que puedan ver Más o menos el tamaño Del mapa Trae el modo difícil y el modo fácil Este modo difícil Y aquí está El modo fácil Si no mal recuerdo Y como les dije en este juego Somos unos bomberos que tenemos que ir a rescatar A los sobrevivientes en un edificio En llamas, podemos ver que Aquí trae sus cubitos porque Bueno, en este caso si me Ayudaron las tijeras Porque Ahí está Porque es un edificio que está en llamas Y bueno, tenemos que Ir a ayudarlos La verdad es que me perdí en la plática Pero bueno Son cubitos que los iremos poniendo Por si se van derrumbando las paredes Y también Este juego es muy fácil de perder Podemos perder de varias formas Ajá Ahí para las explosiones Y todos los dados Están bastante bien Aquí hay un dado Este Y el normalito de seis La verdad es que los cubitos Están muy bonitos De muy buena calidad Ajá Y pues el dado de ocho caras Y el dado de seis Para ir viendo como explotan Esos fueguitos Y a donde se van a colocar Tenemos A ver esto A ver Estas si son más difíciles De abrir con tijeras Pero bueno Eso pasa por no Por no prepararme Antes de Hacer el unboxing Y ya Creer todo Hacer al momento Ahí está Ya con esto Ahí queda A ver Déjenme ver Ahí está Ya Ya se dio amigos Ya 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 Muy bien Ahí está Ahí está Bien Tenemos a Los bomberos Cada bombero Tiene una habilidad especial Aquí tenemos Como una carta de referencia Cada bomberito Tiene Una habilidad especial Otra carta de referencia Otra carta de referencia Y ahí está Si son las cartas de referencia Trae cuatro Pero bueno El juego es hasta Para seis jugadores Ajá Bueno Entonces Es eso Y pues los bomberitos Vamos a enseñarlos Y aquí Ah trae más cartitas Ah creo que eso es para que Es como Para que veas Que Que bombero Te tocó de tu color Es como una tarjetita De Como de referencia Hacia tu color Si no mal recuerdo También ya tiene mucho tiempo Que lo jugué Pero bueno Aquí vamos a aprovechar Para rejugarlo Y para traer El tutorial Aquí En el canal Ajá Ahí No quiere abrir Ahí está Ahí está Listo Toma de que no Bien Así son las cartitas Para Reconocer Que Que bomberito De que color somos Y vamos a ver Ahora Estos bomberitos Que la verdad Están re chulos A mi me gusta Pintar miniaturas Pero Yo creo que Estas no las voy a pintar Porque así ya se ven bonitas Estas si no No creo que merezca la pena Pintarlas Vamos a mostrarlas Vamos a ver que son seis Para los seis jugadores Están Están bien bonitos La verdad Pero bueno Todos son iguales Nada más cambia Cambia El color Y obviamente Cada Con virtud De estos Tiene su Su cartita De referencia Con la que Este Estaremos jugando Con sus habilidades Especiales Y el amarillito Ahí está Bastante chulos Estos bomberitos Y los regresamos A la caja Bueno No más vemos Que de aquí abajo No hay nada Nada por aquí Y nada por acá Perfecto Nada que nos Nos saque de sorpresa Por la otra vez ¿No? Bien Entonces aquí ponemos esto Ponemos aquí las tarjetitas Vamos a ponerse aquí abajo De todo esto Bomberitos encima Ahí está El tablerito Que trae el modo fácil El modo difícil Además las tijeras Ajá Oh A ver Porque aquí no cabe Están haciendo bolas Los bomberitos Oh Se pararon No se paren Bomberitos Ahí está Bien Como les dije Este lo compré En la roca de guía Me gustó Que lo tuvieran Y bueno Ahí está El manual Y pues Cerramos Oh Le puse para que no se cayera Ja ja Cerramos Cerramos Esta caja De rescate Y listo banda Esto es lo que contiene El juego De rescate La verdad es que es un juego Bastante bien Bastante bueno Si pueden Si pueden Jueguenlo No se van a arrepentir De jugarlo Es un juego que yo creo Que le gusta a la mayoría Sobre todo porque es cooperativo Y tenemos que entre todos Pues salvar a los sobrevivientes Del incendio ¿No? Pruebenlo si pueden Y la verdad es que yo Si se los recomiendo Próximamente traemos El tutorial Como se juega Y tal vez Algunas partiditas Para que lo vean en acción Aunque bueno A estas alturas Yo creo que Ya todo mundo sabe De que va este rescate O flashpoint En inglés Así que bueno banda Si te gustó el video Por favor te pido Que te suscribas Y que actives la campanita Para que sepas Cuando subimos un video nuevo También por favor Te pido que compartas el video En todas las redes sociales Que conozcas Para que podamos seguir Creciendo como canal Y podamos seguir Teniendo contenido De este estilo Así que banda Por mi parte Ha sido todo Soy Flaco Para el canal de Mesa Gamer Y pues Muchas gracias por ver el video Un saludo como siempre Y adiós